Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos con el señor Arad Jaret Zapata Maril Bienvenido a el señor Cesar Coyi Bienvenidos Vamos a hacer el reto de que probabilidad hay Extremo cabrones Así que dejen un like y suscríbanse a la bestia Empecemos El reto trata de decir un número del 1 al 3 Y si los dos decimos el mismo Pues tenemos que cumplir el reto Y si decimos uno diferente pues el otro sigue Yo voy a empezar después va Tarepo y después va Cesar Este va para... Carepo Carepo Que probabilidad hay de que salgas y le des una vuelta a la manzana con las pesas cargadas en tus hombros Una, dos, tres, dos No, dos ¡Sí! No, dos, tres No, dos, tres No, dos, tres No, dos No, dos reto cumplido el que sigue con el reto es el compañero César que coma aceitunas que coma aceitunas, quien? no, no, no no, 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 no dale, a ver, cuenta, eh uno, dos, tres tres, uno me salve que tome un huevo que tome un huevo uno, dos, tres uno, dos uno, yo lo digo uno, dos, tres uno, uy bueno, bueno el reto trata de que llenemos sus nalgas de periódico y que salga a la calle con música bailando este es para César cuenta uno, dos, tres tres sí lo, dos, tres lo en la ultima ronda he estado ganando todas las veces porque soy una bestia parda empezamos con ara cual es tu reto pero el reto es de que tiene que tomar nadie lo tengo chingas estallarte un huevo en la cabeza o en la espalda para quien para no te lo haga no quieras bueno esto ya se ve bien cuéntanos 1 2 3 1 que entras tu reto de embarrarse un gansito yo cuento 1 2 3 1 2 2 2 mi reto trata de quien puede tomar agua con sal carejo cuéntanos Cesar 1 2 3 2 si soy el mejor del mundo si un vaso con sal le vamos a echarle unas cuantas cucharadas un vaso con agua perdon unas cuantas cucharadas de sal solo unas 2 3 volvemos revolvemos no cuéntanos tu experiencia señor como te sientes arrepentido arrepentido vas a volver y con la vida sanada tapa tu nariz de los chingas todo aguanta que pase la moto porque nos estas viendo hoy cuantas likes 40 likes va 40 likes y viene este vato con Cesar 3 1 3 2 1 Y vuelven estos chavales Para sufrir más al canal Nos vemos hasta la próxima Bye bye